Yo seguiré avanzando, y en esta guerra la victoria es mía Él prometió que me acompañaría, y su presencia conmigo estaría Soy una mujer, y hoy se ha parado con autoridad Sin miedo y sin mirar atrás, sé que Dios nunca me dejará Oye mujer, avanza y no tengas miedo La victoria en tus manos está, y Satanás no la podrá robar Yo seguiré avanzando, y en esta guerra la victoria es mía Él prometió que me acompañaría, y su presencia conmigo estaría Yo seguiré avanzando, y en esta guerra la victoria es mía Él prometió que me acompañaría, y su presencia conmigo estaría Si puedes creer, verás la gloria de Dios, y el mar robo se abrirá a tu favor Si puedes creer, el milagro obtendrás, y en la tempestad él contigo estará Yo seguiré avanzando, y en esta guerra la victoria es mía Él prometió que me acompañaría, y su presencia conmigo estaría Yo seguiré avanzando, y en esta guerra la victoria es mía Él prometió que me acompañaría, y su presencia conmigo estaría Conmigo estaría Conmigo estaría